Bueno, ¿y qué pasó con Club Deportivo FAS? Que se enfrentó a un celobos en Chalchuapa. Revisemos las imágenes a continuación. Ahí está el equipo que dirige Octavio Zambrano. Las nuevas incorporaciones también para Club Deportivo FAS. Minuto 11, juega por el sector de la derecha. Y Rolando Blackburn iba a poner el 1 por 0. Partido amistoso que se realizó en la cancha de 11 lobos. Después, aquí estaba la jugada en la repetición. Iba a venir el gol de Rudy Clavel. Ahí está, mire una prolongación y aparece el central para anticipar y poner el 2 a 0. Muchos dicen penal. Bueno. A favor de 11 lobos. A ver, veamos. Ahí le pone la mano, la exagera un poco. Pero bueno, penal, penal, penal. Se paró frente a la pelota Sergio Calero. Y ahí apareció Kevin Caravantes sobre el sector de la izquierda para... No movió el piecito. No moviste el pie de la línea, ¿eh? Bien, Kevin. Bueno, después se venía esta jugada. También intentaba el conjunto de Club Deportivo FAS, el tiro libre. Ahí llegó el argentino Wilson Gómez. Por abajo, fuera de la barrera. Minuto 72. El abrazo con Chepito Guevara. Por ahí estaba Mimo Estradela también. La pelota que se le escondía al guardameta. Y después ya para finalizar, minuto 77. Y va a venir esta jugada por el sector de la izquierda. El... Golazo por parte de Wilma Torres. Ganó FAS 4 a 0. Pausa. Buenas tardes. Bueno.